El expresidente brasileño Lula da Silva ha sido investido doctor honoris causa por el prestigioso Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como SENSPO, por su contribución al desarrollo económico y social de su país. Ante un auditorio abarrotado de estudiantes y personalidades, entre ellas el ex primer ministro portugués José Sócrates, Lula repasó el legado político que dejó tras ocho años de mandato, aunque precisó que todavía hay mucho que hacer. El mandatario de Brasil, que se convirtió en el primer latinoamericano en recibir esta distinción de la institución francesa, insistió en la importancia de la educación, que debe dejar de considerarse como un gasto y ser vista como una inversión. El exmandatario aprovechó también su intervención para poner en solfa a las instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, que se escondieron, como afirmó, cuando comenzó la crisis económica. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Que ellos se escondieron. Y no tenían. Ninguém sabía más nada. El Banco Mundial no sabía más nada. El FMI no sabía más nada. La Comisión de la Unión Europea no sabía más nada. Los presidentes no sabían más nada. O sea, yo dije, pero espera ahí, gente. Esta gente toda sabía cuando era mía. Era el meu calo que estaba doendo. Lula es el segundo expresidente que recibe el título de doctor honoris causa de Seinspo después de que lo hiciera hace dos años el checo Baclahavel.